Uuuuh, recogiendo algodón de sol a sol Uuuuh, la llamada de la ama Uuuuh, haciendo entrega de un vasito de agua a las cuatro de la madrugada Me dicen, mi ama, que la sopa no se halla a la temperatura óptima para su consumo Me hace saber que está muy fría, que está muy caliente o que tiene trocitos de cosas que no le gustan Y yo realizo los cambios oportunos al grito de Sí, señorita Carlana Llegado el momento del segundo plato, sobrevienen nuevos inconvenientes Los trocitos de filete de pollo son pequeños, son grandes o son cuadrados y deberían ser trepezoidales Y yo con mi delantal de porno chacha me disculpo con mi ama Sí, señorita Carlana ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.